Bueno La loca ilusión de tu amor se tumbó y mis ojos quedaron de grado hasta el sol Tu bien sabes lo que sientes por mi mientras yo duermo en un viejo comí La...tala...tala...tala....tala pag-eeeery ya Bendita tú eres entre todas Pero nunca te olvides de mí Sabes que mi destino es de enterar Pero nunca te olvides de mí Sé que te sientes la reina de todo Pero nunca te olvides de mí Sabes que mi destino es de enterar Pero nunca te olvides de mí La canta, 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 la canta La canta, la canta, la canta, la canta paciencia La santa paciencia Esperando por mí La santa paciencia Esperando por mí